¿Qué tal amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquiera mi más reciente trabajo de discográfico titulado Magia. ¿En el mercado mundial del disco o en Disco en la Rumbita? Magia, siento magia, desde ese poco algo nuevo nace en mí. Oh, 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 magia, siento magia, cuando me hablas siempre dudas, es así. Cuando siempre despistaba, no escucho lo que me hablan, solo pienso en que estás cerca de mí. Magia, tu mirada, como la luna me encebece hasta el fin. Oh, 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 magia, siento magia, si estoy contigo en el desierto, soy feliz. Dicen que hasta veo fantasmas o que soy el problema, y la razón es que te quiero hasta morir. Y es así que ya no puedo ni dormir, me paso el día pensando en ti, mi pueblo java y es por ti. Si es así que solo vivo para ti, no sé estudiar ni ser salir, no sé qué magia se hace por mí. Magia, siento magia, como la luna me encebece hasta el fin. Oh, 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 magia, siento magia, si estoy contigo en el desierto, soy feliz. Y es así que ya no puedo ni dormir, me paso el día pensando en ti, mi pueblo java y es por ti. Y es así que solo vivo para ti, no sé estudiar ni ser salir, no sé qué magia se hace por mí. Y es así que solo vivo para ti, no sé si estés bien, me paso el día a día.